Oigan, les cuento que un caso de nueva variante del contagio del coronavirus fue reportada primero en Reino Unido, pero fue detectada ya en el sur de California. Luego del primer caso conocido en Colorado, el gobernador del estado, Gavin Newsom, informó la noticia durante una conversación en línea con el doctor Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Entonces, la mutación ya está muy cerca de nosotros. Medios estadounidenses informaron que un enfermero que trabajaba en los servicios de emergencia de San Diego, California, dio positivo a COVID-19, lo anterior, apenas unos días después de ser vacunado con tres enfermedades. El enfermero había recibido la dosis elaborada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Según expertos, este caso no es algo inesperado, y es que aquí se lo habíamos comentado. Una cosa es que hayan recibido la vacuna y otro que pase el tiempo para que la vacuna empiece a hacer efecto. Por eso es tan importante guardar el periodo.